El gran problema es que acá tienes inflación y tienes desempleo, entonces se mezclan esas dos cosas que son atroces, porque no tienes trabajo y encima las cosas cuestan más. Imagínate la dinámica, ¿no? Y entonces aquí un shock productivo, un shock de producción, un shock de inversión, pero para que eso haya, tiene que haber confianza. Y entonces ahí acabamos en el problema central de la economía peruana hoy, que es político. Lido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen fin de semana, buen inicio también del fin de semana y que haya sido una semana provechosa. Gracias por estar con nosotros. No, encantadísimo. Buen sábado para todos. Gracias. El tema de los alimentos. Sucede en Perú y al parecer a nivel mundial están alcanzando cifras récord a nivel de alza y hay riesgo incluso, entiendo, de poder afrontar una crisis alimentaria a nivel internacional y que tal vez en el Perú se agudice lo que ya se estaba viviendo hoy por hoy. ¿Cuál es la realidad finalmente, Guido, ante esta situación? Mira, sí, es un problema bastante serio. El tema de estos alimentos, fundamentalmente trigo, maíz y aceite de girasol, son productos commodities, se llama así, quiere decir que tienen un solo precio a nivel mundial. Estos precios vienen subiendo desde muy atrás. Acuérdate que en algún momento cuando empezaron a subir, la explicación era que los fletes habían subido tremendamente. Un contenedor de 1.200 a 1.400 dólares estaba, para ser transportado, estaba en 14.000 dólares. Imagínate, esa subida. Y claro, todo eso afectó a este tipo de productos. Pero después vino un segundo efecto, que es un efecto que en muchos países, el ejemplo más concreto que te puedo dar es Canadá, donde la cosecha del trigo fue muy mala. Y eso también contribuyó, por un tema de clima, ¿no? Y eso contribuyó también a impulsar más los precios. Y finalmente, esta guerra entre Rusia y Ucrania, que es un poco el final de esta historia de subida tremenda de estos precios que tú señalas. Entonces, sí, dime. ¿Sí podemos estar en el inicio de lo que se podría denominar una crisis alimentaria a nivel internacional? ¿Es algo real? ¿Algo que todavía no está en ese camino? ¿O estamos ya finalmente llegando a ello? No, yo creo que lo que se está haciendo es anunciar el peligro y el riesgo para que los gobiernos tomen medidas, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, del trigo, básicamente Ucrania es un grandísimo proveedor de ese producto a nivel mundial. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de tomar trigo también de Argentina, también de Chile, ¿de acuerdo? Sin embargo, obviamente a menor oferta, mayor precio. Entonces, la preocupación es que van a ser los pueblos pobres, llamémosle así, la gente que no tiene dinero para poder consumir a esos precios tan altos en los que está el maíz. Mira, el maíz, por ejemplo, es el alimento base para el pollo. El trigo es el elemento base para el pan y los fideos. Mira lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces, estamos hablando y el girasol es el elemento base para el aceite. Entonces, tienes que, estamos hablando de productos básicos, ¿no? O sea, productos que van directamente a la mesa popular. Entonces, obviamente, la preocupación es muy grande porque, ¿qué sustitutos hay? Porque, evidentemente, cuando los precios del trigo y del maíz suban más todavía, porque es posible que sigan subiendo, o demoren buen tiempo en bajar, porque los efectos de la guerra todavía no los hemos terminado de vivir, qué va a ser el producto sustituto que satisfaga las necesidades alimentarias de la mayoría. Ahí está el gran problema y la gran preocupación, ¿no? Claro. Bueno, para el ministro Aníbal Torres, pareciera que es el pescado, ¿no? Que nos mandó a todos a comer pescado porque el pollo estaba caro. Pero, digamos, va más allá. Yo sí quisiera entrar un poco en el tema de lo que hoy se ha manejado, ¿no? Es decir, el retirar del impuesto selectivo al consumo a los alimentos de primera necesidad. Yo lo que quiero saber es, ¿realmente esto, digamos, lo va a sentir el peruano que va al mercado a comprar este producto de primera necesidad? Porque yo entiendo que, ante la oferta y la demanda, esto finalmente no se vería tan palpable, o por lo menos no en la dimensión que se anuncia, ¿no? El haberle eliminado, por ejemplo, el IGB a ciertos alimentos. No sé si esto sea así. No, mira, sí, entiendo tu pregunta. Es un paliativo que dura poco porque la tendencia al alta continúa. Y entonces, digamos, es una solución muy cortoplacista, muy del momento. Además, acuérdate que se ha terminado diciendo que a fin de año acaba, ¿no? Y se regresa. Diciembre, claro. Así es, y entonces, ¿y ahí qué va a pasar? Cuando, pum, salte 18% y vuelve el precio para arriba porque hay que pagar el tributo. Entonces, esto no soluciona el problema, ¿no? Definitivamente que no. Esto es, a una persona que está enferma le bajan la fiebre, pero no le estás curando la enfermedad. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora, yo entiendo que aquí lo que tiene que haber es un trabajo por el tema de la inflación, que yo entiendo que el Banco Central está trabajando en ello, porque yo creo que ahí va el verdadero problema y donde debería ser atacado finalmente por parte del Ejecutivo, del Gobierno. Mira, sí, entiendo que el Banco Central está tratando de parar la inflación, pero la herramienta básica que tiene el Banco Central es subir la tasa de interés. Pero subiendo la tasa de interés está subiendo también los costos financieros. Claro. No te olvides de eso, ¿no? ¿Y quién absorbe esos costos financieros en una época de recesión? Porque está bien, tú bajas los precios, pero aumentas el desempleo. Entonces, lo que necesita el Perú, si tú me preguntas es qué hacer para enfrentar estos problemas, yo te diría lo único que se necesita acá es un gran shock de inversión productiva. Hay que fomentar, ¿qué cosa? Hay que fomentar la inversión, el empleo, y esto requiere inversión. Inversión en todos los sectores. No solamente uno o dos sectores, en todos los sectores de la economía. ¿Por qué? Porque si tú generas empleo, generas incremento de sueldos también. Y con mejores sueldos, bueno, enfrentas mejor los precios, ¿sí o no? Claro, claro. El gran problema es que acá tienes inflación y tienes desempleo. Entonces se mezcla esas dos cosas que son atroces. Porque no tienes trabajo y encima las cosas cuestan más. Imagínate la dinámica, ¿no? Y entonces aquí un shock productivo, un shock de producción, un shock de inversión. Pero para que eso haya, tiene que haber confianza. Y entonces ahí acabamos en el problema central de la economía peruana hoy, que es político. Ese es el problema central. La confianza que va a generar finalmente el gobierno para esta inversión. Es decir, como están las cosas ahora, nadie en su sano juicio va a buscar invertir en el Perú, con un presidente que podría ser sacado en cualquier momento y con un gobierno que está en constante conflicto. Totalmente de acuerdo. Es cierto, es cierto. Gracias, gracias Guido Penano por, como siempre en tu bloque, dejarnos las cosas mucho más claras a nivel económico. Y bueno, esperemos que también el gobierno pueda escuchar parte de lo que tú nos mencionas y sobre todo poder aplicar lo que podría en cierta forma menoscabar este impacto que se da a nivel mundial y que el Perú ya lo está sufriendo nuevamente. Gracias, Guido Penano. Ha sido Guido Penano en nuestro bloque económico de exitosa Perú. Y atentos al precio del dólar este sábado 9 de abril, porque el dólar hoy se cotiza en el mercado paralelo a 3,68 la compra y 3,73 la venta. Recuerden, 3,86 la compra y 3,73 la venta en el mercado paralelo el precio del dólar.